Es un gusto de conocerlos a todos. Vos sos Grenón. Mino Cardone. Vine a cumplir con mi obligación. Con la plata sí cumpliste. Ayer conocí a tu mamá. ¿Seguro que estás bien? Sí. Me vas a un cábala. Mi hijo del perro. Es culpable, vos lo supieras, lo defenderías igual. ¿Y por qué no? Sos fuerte. Ah, mamá. Te desperté. ¿Tomaste? Y vos sos paz. Guau. Estoy que me parto, ¿no? La hija del borrachito. Vamos a salir adelante. ¿Podriste tomar? ¿Qué pasa? Por favor. Hay alguien que viene por primera vez. Y vos sos Córdoba 1. A mí no la estás ayudando. Estás escondiendo. Y Córdoba 2. Los hijos del comisario. Hijo. Hija. Con esto te mando a Estados Unidos y le hacemos el experimento. Y vos no sos nadie. Es todo aquel papá comisario. Vos que tu hija fiscal. ¿Qué falta? De juez. ¿Quién? Mi papá. A partir de ahora, son míos.